Cuando me ves caminando Cuando me ves caminando Que los huecos me entretengo Que vida tan codiciada Es la vida de un chofer Que vida tan codiciada Es la vida de un chofer En la ruta mil amores Y en su casa de su mujer En la ruta mil amores Y en su casa de su mujer Al chofer no hay condición Sea soltero o casado Sea joven, sea viejo No falta amor a su lado Al chofer no hay condición Sea soltero o casado Sea joven, sea viejo No falta amor a su lado Para mis chofercitos De San Marcos Y todo el Perú Al chofer no hay condición Sea soltero o casado Sea joven, sea viejo No falta amor a su lado No falta amor a su lado Al chofer no hay condición Sea soltero o casado Sea joven, sea viejo No falta amor a su lado Pero vamos a Sabogal A la casa Jaime Wilder Y Aníbal Cabanillas Vamos Marta Así que en Carlos Sincronización 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 Sincronización